saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y en esta ocasión nos encontramos haciendo un tutorial para aquella persona que necesitan descargar resultado del COVID-19 de la plataforma del ministerio de salud pública hacemos este tutorial gracias a la solicitud que ya varias personas me lo me la han pedido y como tuve la oportunidad de que alguien me dijo a mi el favor descarga me lo que yo no sé estamos aprovechando esa oportunidad y le vamos a hacer el tutorial para que cuando usted tenga esa necesidad usted la pueda la pueda descargar sus resultados sin tener que dirigirse a un hospital o a un laboratorio valga la redundancia y usted se hace la prueba del COVID-19 en algunos laboratorios y sin tener que moverse de su hogar puede obtener los resultados y acá les enseñamos cómo se hace antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo miren acá nos encontramos en la plataforma del ministerio de salud pública yo lo voy a descargar desde una computadora pero usted lo puede hacer desde un teléfono inteligente valga la redundancia en la descripción de este vídeo estaré dejando un enlace que le va a dirigir a esta plataforma sin tener que buscar más atajo pues vamos a comenzar con el tutorial de manera inmediata lo que tenemos que hacer es ir acá abajo donde dice clic aquí para ver resultados cuando le damos clic miren lo que sucede no estará dirigiendo a un lugar oa un espacio en donde nos pide el número de cédula sin guiones ponemos número de cédula y acá va un código señores que nos dan en el laboratorio que no tenemos por acá ubicado lo copiamos y lo ponemos por acá valga la redundancia que estos datos yo lo estoy tapando porque son datos personales y tenemos que proteger los datos de las personas bueno ya que pusimos los datos ahora nos vamos acá donde dice consultar miren acá dice miren lo que dice dice nombre de la persona y aquí dice que no detectado o sea que no tiene kobe 19 esos son los resultados de la prueba quiero que vean acá como ustedes tienen más detalles o el documento en sí porque aquí solamente le está diciendo que usted no tiene kobe 19 pero hay un método para usted descargar el documento como usted se hace acá usted puede imprimir si tiene una impresora conectada pero en el caso de nosotros lo vamos a descargar por acá en pdf le damos clic aquí donde dice pdf clic miren acá ya se estará descargando el documento ahora como vemos el documento que lo podemos incluso enviar a través de a través de cualquier celular o teléfono bueno de la siguiente manera míralo por acá aquí está abierto el documento como le dije anteriormente lo tapamos porque son datos personales señores fue todo un placer quiero que sepan que hice este tutorial porque queremos que este canal tenga todas sus necesidades que ustedes cada vez que necesite una información tecnológica que usted no pueda y que tenga que hacerla desde la casa usted pueda entrar al canal buscar y de manera automática encontrar todos los tutoriales posibles que usted necesite chao fue todo por el momento y se le quiere muchísimo